¡Aplausos! 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 ¡Agramonte pueblo honroso ahorita cuando llegue! Acabó de pueblo honroso, ahorita cuando llegué En tus manos escuché un abrazo cariñoso Y yo no sé si nervioso o tranquilo debo estar Porque me toca cantar frente a estos asientos llenos Como un cuje de los buenos de las vegas de Pinar Aquí estoy, Néstor León, fue el viaje largo y cansino Aquí estoy, Néstor León, fue el viaje largo y cansino Del tamaño del camino de mi desesperación Me hizo truco de estación la autopista nacional Y sabes por qué al final te traje mi galizaura Porque puse la palabra de escudo de la morraja Yo también de lejos vine a cantar a este salón Yo también de lejos vine a cantar a este salón Para que luego el pichón de mi pensamiento crimen Hoy la fiesta no es de cine, esto es guajiro y cubano Porque el verso soberano tan dulce como impaciente Se ha cobijado la mente con un sombrero de guano Tratemos lluvia y el león de encontrar la poesía Tratemos lluvia y el león de encontrar la poesía Como en la neumología tú encuentras la erudición Ven a indagarme el pulmón que estoy que respiro a medias Asédiame como asedias de tu paciente el misterio Que hoy estoy que canto serio hasta mirando comedia Eso resulta un misterio es difícil por la prisa Esconder una sonrisa debajo de un rostro serio No hace fuerte el adulterio donde buscando tremolas Porque en estas barcarolas que a las nubes equivalen Hay cosas que no se salen a buscar y llegan solas Música Pero yo voy a ser maduro mi fruta líquido sano Música Pero yo voy a ser maduro mi fruta líquido ardiente Por eso es que en el presente como varado perduro Yo del largo del apuro tengo mis metros de serio Y mira si de misterio tengo adentro consagrado Que veo en vez de pasado futuro en el cementerio Música El paso no es cosa buena cuando ven Cuando de beber se trata El paso no es cosa buena cuando de beber se trata El paso lo mismo mata que de desprecio no llena Música El que arrastra la cadena de embriagarse sin control Música Y en el ron el sol que lo alumbra hasta quemar Se lleva luego al hogar las mordidas del alcohol Música 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 Yo no pruebo Yo no pruebo los delirios del alcohol Música Y a veces me tomo el sol pero es tan solo un instante Cuando me espera adelante la miseria del charol Música El paso donde beber es un recipiente extraño Música El paso donde beber es un recipiente extraño Que se llena todo el año y un día puedes romper Música Pero uno debe saber cuando se va la bebida Música Y en esta larga avenida que el alma es un recipiente Donde caben solamente los secretos de la vida Música 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 La botella, la botella es transparente regazo Antes que el nido del vaso tenga del ancor la huella Música Es una muchacha bella con pamela de papel Música Música El guajiro de repente su familia multiplica Música Música El guajiro de repente su familia multiplica Música Hace la casa y fabrica en el patio un recipiente Música 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 Y se ve desde el brocal entre polvo, fango y piedra y hiedra Con las paredes de piedra y tiene adentro el cristal Música Música Yo de niño las usé pero no para tomar Fue solo para enyugar los novillos que encontré En el cuello les mordié un palo gastando el ansia Cuanto ayer, cuanta ignorancia Y aunque hoy no se me permite no hay presente Que me quite mi borrachera la infancia Música 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 Al igual que un vaso que se llena con amor El vientre al igual que a un vaso que se llena con amor No necesita licor por darle a la vida paso Se amplía donde el regazo del cariño se extasía Hasta que ha llegado el día de dilatar estrecheces Exacto, a los nueve meses del cariño se vacía Martín, genio, diariamente le ennubaba una botella Martín, genio, diariamente le ennubaba una botella Como una chiquilla bella que le embriagaba el presente Aplomada de agua al diente le dio a la vida el nivel Que quiso el cubano aquel Pero al vaciar cada vaso iba dejando un pedazo de estrellas en el papel El coco en vaso se vuelve colgado por una esquina Como un vaso se vuelve colgado por una esquina Cuando una capa ambarina la masa de adentro envuelve Y con viento se disuelve el agua que esconde orondo Será que el coco redondo se vuelve de su regazo La imagen viva de un vaso que no tiene plano el fondo Música 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 El oído es recipiente redondo para la mota El oído es recipiente redondo para la mota Que destila gota a gota su líquido de presente Yo, en el paso del oyente, echo mi alcor del momento Como un redondo aposento donde se quedan dormidos Los huendes de los sonidos que andan a través del viento Río también El río también es vaso que ha costado ha de correr Y que el mar se ha de beber sin tener que dar un paso Es de la aurora al ocaso pasa ensamblando equipajes Y atemorizan paisajes el día que las estrellas Van a vaciar las botellas de algodón de los celajes Un recipiente en mi brazo o así lo quiero mirar Un recipiente en mi brazo o así lo quiero mirar Ya yo me adapté a cargar los líquidos del abrazo La vena es igual que la vena es igual que la vena es igual que un vaso pero de forma alargada Y después que una pedrada hace que la piel se pique Como una presa sin dique se resume desangrada Cargar sangre no es cargar una java de comida Cargar sangre no es cargar una java de comida Hay cosas en esta vida que se deben respetar Uno no debe manchar por absurdo que haya sido En su largo recorrido que ante nada se detiene La sangre de donde viene ni el vientre del que ha nacido Cargar sangre no es cargar una java de comida Cargar sangre no es cargar una java de comida Cargar sangre es cargar vida Toda tu herencia es tibar Uno se acostumbra a andar con el líquido que fluye Y si en sudor se destruye la tierra Es un recipiente que recoge el transparente líquido en que se diluye El día que martique yo del pico de la montura La sangre con su bravura los dos ríos los manchó El comentario corrió en cuanto le dispararon El comentario corrió en cuanto el plomo le dieron Muchos ayudarlos fueron para la grandeza del nombre Y aunque cargaron al hombre con la sangre no pudieron Cuando Martín se cayó como en dos ríos no ocupó Cuando Martín se cayó como en dos ríos no ocupó La misma tierra no supo la vergüenza que cargó Cuando un vaso se botó el ojo de la vergüenza Para la grandeza del pico de la sangre no ocurrió Y aunque corrió la tierra no aprovechar La sangre no pantóla La sangre no supo la vergüenza Cuando un vaso se cayó como en dos ríos no ocupó La sangre no supo la vergüenza La sangre no supo la vergüenza La sangre no supo la vergüenza Y en una que va inmensa no cabe mal o despierto El humano que hasta muerto es el hombre que más piensa La sangre en todo es valiosa, por ejemplo, en el gallero La sangre en todo es valiosa, por ejemplo, en el gallero Que prepara el año entero, gusta la sangre rabiosa Que busca el gallo a la esposa más brava y de más valía En peligro crecer se amplía las pupilas como un rayo Y no deja que otro gallo manche el nombre de la grilla El leñador que moldea el tronco es un sanguinario El leñador que moldea el tronco es un sanguinario Que con un hacha a diario los dos brazos se marean Buscando sangre desde ella visita la palmadura Y cuando una cuartia burra le hace donde se propone Con ella después le pone al rancho la huestidura Sangre brava la que tiene el ciclón en su espiral Sangre brava la que tiene el ciclón en su espiral Que destroza el pedregal que a cualquier viento detiene No hay artefacto que frene ese impulso desmedido Todavía no han podido ni los de la ilustre frase Saber de la fuerza que hace desde un corazón torcido Sangre la de los leones en la pradera africana Sangre la de los leones en la pradera africana Que adentro se les desgrana de adrenalina explosiones Y el día que las pasiones los convidan al amor Cegados por el horror lanzan uno y otro ataque Hasta que el conmillo saque el líquido del dolor Sangre la de los leones en la pradera africana Sangre brava la del toro cuando se acerca a la plaza Sangre brava la del toro cuando se acerca a la plaza Sangre brava la del toro que cuando llega a la plaza La espada que lo amenaza es la alegría del coro La guarda como un tesoro retando a su compañero Aunque termina el guerrero siendo de la mesa pieza La sangre de la bravesa tiñe de rojo el acero El río, el río de buena escasa mendiga sangre del cielo El río de buena escasa mendiga sangre del cielo Niño que por caramelo los cañabones arrasa Anémico a veces pasa de una esquina a la otra esquina Pero si una nube fina se desangra y se detiene Nos da la impresión que tiene el seso de molumina Sangra brava la del perro que debe pasar su vida Sangra brava la del perro que debe pasar su vida Esperando la comida en una prisión de hierro Si un venanito esta perro sangra la llaga en su piel Y que honroso es el labrer que con el cuello sangrando Pasa la vida cuidando una casa que engorda ¡Gracias! 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 Teo ala presa que escorrió. El desquiciado, el asesino, indecente, va a la presa que escogió. Filo a cuchillo sacó, mirada fija ahí de frente. La sangre del inocente correr despacio permite y su vida le derrite. Esa sangre triste y honda, no hay conciencia que la esconda y no hay jabón que la quite. En la vida nadie suele tener más sangre que el potro. En la vida nadie suele tener más sangre que el potro. Que teniendo al lado a otro la escuela inca y no duele. La fuerza que lo interpere en las crines se revela. Para que no le duela el día que mal lo está haciendo. La sangre va corriendo por la vena de la escuela. La fuerza que lo interpere en las crines se revela. Hay nueve meses, dolor a empujón de contracciones. Hay nueve meses, dolor a empujón de contracciones. Y entre los ojos llorones, la alegría del amor La madre sangra su amor Por todo lo que sufrió, casi hueca se quedó Y el niño allá alto en la esquina Le da más hemoglobina que la sangre que perdió La mujer sangra también porque natural ha sido La mujer sangrando ven porque natural ha sido Que en el mes tenga el vestido, sus vacaciones también La que salió de la edén casi a fuerza de empujones No afila bien los creyones cuando se pone a sangrar Y el sexo debe pasar seis días de vacaciones La mujer tiene un momento que sangra pero la huida La mujer tiene un momento que sangra Pero la huida como una rosa encendida Que bota afuera el pigmento Que tipo de sangramiento que en la de tu casa ves Que llega una abeja al mes Y doce días pasados el sexo hace los sagrados milagros de la niñez Esto va a improvisar la sangre de sentido a punto Esto va a improvisar la sangre de sentido a punto De correr por un asunto que no han sabido aclarar Mi sangre en este lugar de ese modo no pondría Porque en esta gallería que se topa todo el año No deben hacerse daño gallos de la misma cría Yo fui yo tú cogeres doctor Acláramen esta guitaba Dios fiel, Dios fiel tú que eres doctor, aclárame en esta etapa, ¿qué tipo de sangre usaba Pablo León por favor? Genio de improvisador dentro de la canturía, el Pablo de mi bahía, Guajiro al igual que un cangre, tenía el lugar de sangre en las buenas poesías. No pregunte por favor por aquel de mente clara. No pregunte por favor por aquel de mente clara, esa duda no la aclara, ni maestro ni doctor. Pero comento a favor de la pregunta que has hecho. El Guajiro satisfecho creo que en la canturía, en vez de sangre tenía una guitarra en el pecho. El cuerpo, el cuerpo se debilita con el paso de los años. El cuerpo se debilita con el paso de los años. ¿Será que agentes extraños nos hacen una visita? Al que sangre necesita le colocan infusiones, y luego las transfusiones se fuistran igual que agua en el colador jimaguay rojo de los riñones. La poliante sangre brava del brazo de Josefina. Napoleón de sangre brava del brazo de Josefina, le tocó por una esquina a Austria su sangre clava. Era un pequeño y montaba junto con la confusión. Pero cayó Napoleón de lo que fue bueno un día Porque en el alma tenía el odio, no el corazón Napoleón, Napoleón de forma brava su ejército dirigía Napoleón de forma brava su ejército dirigía Rusia a venir lo veía y todo, todo se atemorizaba Yo no sé qué sangre usaba en francés de rostro serio Pero en su austriaco misterio de negar donde nacer Le doblegó sin poder las rodillas a un imperio Sangre la cadulla a la sierra, el coraje de Maceo Sangre la cadulla a la tierra, el coraje de Maceo Sangre la cadulla a la tierra, el coraje de Maceo Se fue a la segunda guerra con el alma de Jiquí Y la sangre del mambí, más tarde se hizo el machete Como un trozo del grillete de las piernas de Martín Y que me dicen de Atuey que siempre que combatía Y que me dicen de Atuey que siempre que combatía En su rostro se veía rigidez de curujey Ignorante como el buey y bravo como el león Recibió una transfusión de valentía del cielo Y luego se fue en el pueblo gris de la incineración Agüen del arco a la flecha fue una sangre disparada Agüen del arco a la flecha dio su sangre disparada Y Cuba y Cuba no tiene nada más sagrado en esa fecha Sabe bien la hoguera hecha de un tronco peninsular Y en ese mismo lugar donde lo vieron arder La sangre en vez de correr el día aprendió a volar Que me dicen del encino que transforme la cuchilla Regó su buena amarilla sangre blanca en el camino Yo a Guajirito Mezquino le puse en la piel mi nombre ¡Vamos a ver! La sangre es la sangre blanca en el camino Todo un hombre Pero aquel nombre grabado El tiempo no lo ha borrado Aunque la historia se asombre Lo he visto a un médico Entrar por las puertas De un salón Lo he visto a un médico Entrar por las puertas De un salón A tocar un corazón Que nadie puede tocar Y si no puede curar El paciente a sus antojos El oscuro cerrojo Se va a sembrar Como un cangre Es cómplice de la sangre Transparente de sus ojos ¡Gracias! ¡Gracias! Hace poco La punción del dolor Me dio un castigo Hace poco La punción del dolor Me dio un castigo Y llamé a un médico Amigo que es bueno De corazón Me dijo Pasa al salón Que luego saldrás de aquí Me acostó Completo allí Como uno de mis hermanos Y le bautizó las manos Agua bendita de mí Sangre brava y especial La que Mariana nos trajo Sangre brava y especial La que Mariana nos trajo La que se sacó de abajo De la sala general Por cada hijo mortal Rezaba cada mañana Y la libertad cubana Tendrá nuevas pretensiones Cuando esparre pantalones Con la sangre de Mariana Sangre Sangre la décima ronca En la cueva se escondía Sangre la décima ronca En la cueva se escondía Y al mayoral le decía El perro la orientación Piel a tinta de campón Labios rojos sin creyones Soportando mis sanciones Pero bueno Pero luego las machetas Destruyeron los brilletes De todos los cimarrones Sangre la maraca Tiene lo que es la sangre Es distinta La sangre es distinta Sangre la maraca Tiene lo que es la sangre Es distinta Porque con sonido pinta Eso es que escucharla bien La maraca no detiene Su sangre ante largas frases Su sangre es de fina clase Porque es que endulza el oído Con el secreto sonido Que con los glóbulos hace Los hombres trabajadores del campo La sangre suda Los hombres trabajadores del campo La sangre suda Parece que se saludan el sol Contra sus olores Y a pesar de los horrores De faenas y de manes Se me parecen sultanes Escuchando notas buenas Con la sangre de las buenas secas De los framboyanes Bueno de sangre se ha hablado Y todavía no ha corrido Será porque no ha tenido a mi lado Un buen soldado Lucha hasta que desangrado La gente te aprende a ver Desentierra tal placer De sacarme como un cangre Que hay que decirle a la sangre Cuando tiene que correr Yo vine, yo vine a darle sonido Al mudo de la expresión Yo vine a darle sonido Al mudo de la expresión Tú empezaste por el ron Luego un rojo recorrido Todavía no ha corrido Pero que quieres Que corra Ahorra tu fuerza Ahorra Que tu nombre no me hostigue Porque si yo quiero Sigue Pero si quiero Se borra Pero una cosa es querer Donde la frase se pinta Ir a borrarme la tinta Pero otra cosa es poder ¿Cómo vas a hacer el borrón En el carbón? Venga a formar a un pichón Que se me borre la idea Y más tarde no se vea La suciedad del borrón Lástima Lástima Encontrar un hueco Yo esperaba el trillo sano Lástima Encontrar un hueco Yo esperaba el trillo sano Porque a la voz de un hermano No quiero gastarle el queco Ya tú te quedaste seco Ya se te ha vaciado el pico Si quieres yo multiplico El agua en mi poesía Y verás que la sequía De tu cabeza San pico Era con Johnny el primero Era con Johnny el primero Y me cambiaron después Era con Johnny el primero Y me cambiaron después Yo no sé por qué Estos pies por otros trillos Y me lo cogieron Pero a ti me condujeron Príncipe de voz cantada Y sin preocuparme en nada Hasta tu alma me transito Si tú más que el principito Eres el guardia en la entrada Que tienes necesidad De que Johnny el improvise Que tienes necesidad De que Johnny el improvise Que su voz estabilice El nervio que hay en tu edad Tú estás por casualidad El que había en el lado mío Era de Pinar del Río Donde hay filo en las aetas Y donde salen poetas Igual que peces del río Que estoy por casualidad Realizando nuevos sueños Que estoy por casualidad Realizando nuevos sueños Así son los pinareños Llenos llenos de banalidad No creo por casualidad Que se hace el más oportuno Yo mis quieres no embetuno Con las pieles de tu establo Si después de Juan y Pablo No ha nacido más ninguno Yo, yo en mi tierra El patrimonio es la tela rima Cuido y cargo Yo en mi tierra El patrimonio es la rima Cuido y cargo Como un Leandro Camargo Que a la luz da matrimonio Lloraste con Juan Antonio El nervio de la glorieta Y ahora parame poeta Frente a tu improvisación Es como jugar ping pong Sin pelota y sin raqueta ¡Pero eso son sólo copias! En el espacio raigal hay que enraizar la memoria Porque sabe bien la historia desde el invierno al verano Que no ha de ofender el llano a las cumbres de la gloria Pero, pero yo soy el más nuevo que la tierra mía avisa Pero yo soy el más nuevo que la tierra mía avisa Mi voz como leña atiza la calentura de febo Entre los músculos llevo la fuerza con que nací Revisa detrás de mí que encontrarás tras mis pasos Olvidados los pedazos de aquellos que destruí A mí no me gusta si yo, constructor atrevido A mí no me gusta si yo, atrevido, constructor Suelo mirar el color de todo lo construido A mí no me gusta si yo, constructor, yo atrevido, constructor Me gusta ver el color de lo que levanto aquí No que nadie destruí, ni entreplaca, ni bohío Si no soy lento y bravío vengo a llenarme de asombro Me puedo llevar al hombro a todo pinar del río Dices, dices que nada destruye, que no te gusta pelear Dices que nada destruye, que no te gusta pelear Si te tienes que fajar, dices que del lío huyes Dices que no lo construyes usando bloques de amor O vaya que el constructor Que le di un botón nervioso Y me lo golpeó el odioso A mis pedos del dolor Como que palabra tengo Y la sangre se me sobra Cuando levanto la obra La puntalo y la mantengo Ciego del lugar que vengo Me dan las manos los datos Y en caminos inexactos No encuentro mi perdición Porque mis palabras son Consecuentes con mis actos Repentista, repentista Decidido a mostrarme el esternón Repentista decidido a mostrarme el esternón Debes sufrir la sanción por enseñarte atrevido Tú eres de los que no han sido Pero que sueñan con ser Y aquí en lugar de crecer y brillar como una gema Después que se acabe el tema No tienes nada que hacer No te portes tan ingrato No te portes tan ingrato No te portes tan ingrato Porque otras lomas subí Porque tú sabes que en mí Queda tema para rato No te portes tan ingrato No te portes incesato Esto es tema del actuar No te portes incesato No te portes tan ingrato No te portes tan ingrato No te portes tan ingrato Debes su跟我 No te portes tan ingrato Néstor, ¿qué es esto? Que Tino tuvo la suerte esta vez. Néstor, ¿qué es esto? Que Tino tuvo la suerte esta vez. Me ha logrado poner tres leones en el camino. Uno que del norte vino, otro que me duele el pulmón. Y otro que en mi corazón, tras serenatas huevodas, me ha logrado poner todas las piedras de Guajaibo. Ya me voy, pero regreso porque nunca al equipaje. Ya me voy, pero regreso porque nunca al equipaje. Debo decirle que el viaje le regala el hombro peso. El sol que en su retroceso dejó pronto el horizonte. El sol que como un cinzonte amarillo vino a estar. Cantando en este lugar en las manos de Agramonte. Mil gracias, te doy a ti. Mil gracias, a mí me darás. Mil gracias porque aquí estás. Mil gracias por ser así. ¿Así? ¿Así? Gracias, moderno Martí. Gracias por esto que he hecho. Gracias porque aquí, derecho, con tu rigidez de horcón, le diste a mi corazón espacio en todo tu pecho. Este pecho que he traído es parecido a Pinar. Este pecho que he traído es parecido a Pinar. Es manera de sacar entre dos manos sonidos. No siempre el que ha puesto el nido es quien conoce el pichón. No siempre lleva razón. El que ha hecho con la paja la redondez que se cuaja dentro de Pablo León. Si me hablas de redondez, hay que pensar en el huevo. Si me hablas de redondez, hay que pensar en el huevo. Y si yo te hablo de nuevo. Yo te he de hablar de vejez. Si yo te digo, honradez. Yo he de decirte, sin sonte, que ando volando en el monte sin que el ala se disuelva. Y la décima me vuelva a escuchar en Agramonte. Que la décima te vuelva a escuchar en Agramonte. Que la décima te vuelva a escuchar aquí en Agramonte. Yo te mando quiero que en tu monte mi pájaro se disuelva. Ojalá que no revuelva el agua en este rincón. Ojalá que la expresión igual que el agua del río le lleve a Pinar del Río un beso a Pablo León. Ya nos vamos, ya nos vamos. Yo quiero acabar así. ¿Qué te está pasando? A ti. ¿Por qué no nos encontramos? De la escena nos marchamos. Tú eres Pluma y yo. Sin sonte. Tú eres la hoja y yo el monte. Tú eres vos y yo. Cantoría. Y hay que volver otro día a cantar en Agramonte. ¡Gracias! 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 Para el sinujano de la rima. ¡Si enfuegaron, tu bien león y el príncipe pinareño!